Continuamos, continuamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, ya son las 3, 3, 6 minutos y a partir de este momento entramos a transmitir por Canal 23 Telefuturo. Telefuturo conectará con nosotros en breves instantes. Buenas tardes, Khalil Michel. Falta por integrarse los demás miembros de este equipo. Hermano querido, doña Consuelo, pueblo dominicano, sembrando lleno de fe una semilla de esta. El que cosecha una semilla de fe, cosecha un árbol lleno de bendiciones. Usted hará su cosecha, patrón, pronto también. Que Dios lo oiga, compañero. Aníbal, ¿qué tal? Soy un hombre de fe. Aníbal, adelante. Hola. Hola, adelante, Khalil. Bien, miren, amigas y amigos, ha sido una reflexión en el día de ayer sobre los acontecimientos que se van dando en cuanto a los apoyos políticos en República Dominicana y lo que son los procesos de cambio que siguen estos elementos electorales. Y me daba cuenta, haciendo una reflexión, que efectivamente el cambio, cuando se da a nivel de empoderamiento de segmentos sociales, pues producen transformaciones y cierres e inicios a la vez de ciclos distintos. Eso pasó en la Revolución Francesa, cuando Luis XVI, pues al convocar los estados generales, se dio una vinculación de esa burguesía del clero, la nobleza y demás. Y al tomar la toma de la bastilla, se da ese proceso de la Revolución Francesa que terminó con la monarquía. En República Dominicana no es una excepción y en elementos de la independencia, la restauración, incluso la Revolución, doña Consuelo, del 65, con la vinculación de esos segmentos medios, también produjeron un cambio importante en el modelo democrático. En el momento actual electoral en República Dominicana, se da una situación similar, puesto que hay dos elementos en contraposición. Uno, que está representando el continuismo con el PLD, y el otro, que es la opción de cambio con el PRM y Luis Abinader. Luis Abinader, hombre de familia, de bien, ha tenido un marco propositivo que ha logrado entronizar en su proyecto este elemento de cambio como esquema de voluntad nacional. Y ahí inserto de inmediato por qué me explica ese fenómeno de los apoyos que comentaba. Porque decía doña Consuelo ayer, mira, amable Aristi Castro apoyó a Luis Abinader. Y decía amable Aristi Castro, en el momento que apoyaba la candidatura de Luis y el PRM, que le apoyaba porque era un hombre que garantizaba equidad, solidaridad humana y, sobre todo, igualdad ante la justicia. Pero también, no sé si saben, que Moisés Salou, el astro del béisbol dominicano, pues también apoyó a Luis Abinader. Y cuando lo hace, dice, hay que votar el 5 de julio para sacar al PLD porque está bueno ya. Pero en el día de ayer se da un proceso de hoy, perdón, un proceso interesantísimo en donde la diva Milagros Germán también apoya a Luis Abinader. Y dice Milagros algo que me llamó mucho la atención. Dice ella, el PLD es el problema. No puede ser parte de la solución. Entonces nos decimos en este momento, pero y con estas tres figuras tan disímiles, ¿qué elementos tienen en común? Están separados en sus perfiles, unidos en la voluntad de cambio. Y es que República Dominicana ha tomado la decisión de cambiar y de abrir un espacio en donde lo propositivo, lo proactivo, la creatividad y, sobre todo, el nuevo brío para lanzar a nuestro país por encima de la calamidad tiene que ser una realidad. Porque cuando el oprobio es lo existencial, el cambio es una necesidad. Termino diciendo, como establecía la misma Milagros Germán de forma muy emotiva, que hay que cambiar. Necesitamos una oportunidad al cambio, que nos renueve los pulmones y que no nos lleve al extranjero a soñar sueños ajenos, porque juntos podemos vivir tiempos nuevos. Este es el tiempo de Luis y Raquel. Es cuando. Gracias, Talil. Pedro, ¿te fuiste? Aníbal.